Hola chavales, bienvenidos al canal de MikuLC Creo que estamos al final ya del juego De lo que viene siendo Soma Vale, creo que lo hemos logrado Por fin, por fin, por fin Estamos en la lanzadera Dive room, sala de buceo Vale, 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 vale Por algún lado tiene que estar Tiene que estar, tiene que estar Estoy impaciente A ver Vale, no hay corriente Algún sitio Vale, activame, Katherine, por favor Te he echado de menos No quiero saberlo Vamos a buscarla por acá Enciendo las luces Me da permiso para buscar por todos lados Vale, por ahí no Ya, 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 lo he visto ya Gracias por la aclaración Vale, esto será el final Es crío O sea que vamos a tener que bajar por ahí Sí o sí No Uff Vale Espero que no me aparezca ningún bicho Vale 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 Estoy muy feliz 11 de mayo del 2114 Esto parece una bala, ¿no? Seguir buscando Esto que hace Ahora llego, me coge caso ¿La danzadera? ¿La danzadera? Vale, vale, vale ¿Quién soy? La voz de Kathleen. Es Kathleen. Es una atmósfera de 100.000 metros en la atmósfera. ¿Pueda la caja de todo esa presión? Todas las probabilidades no son grandes. Catherine, diga algo. No me importa lo que piensas, estoy lanzando. No hay necesidad de ser así. Vamos a seguir adelante y pensarlo. Podemos lanzarlo después. No, eso no fue el problema. Nosotros necesitamos salvarlos. Para lanzarlo. Ahí está, es esperanza. Aquí está, es un terrarium esperando morir con nosotros. Vamos Catherine, no me preguntan mucho. Vamos a pensarlo antes de que risquemos la única esperanza que la humanidad tiene para sobrevivir esta caja. No, lo lanzamos hoy. Este es mi proyecto, mi arc. Es más grande que eso. ¿No lo entiendes? No es para vosotros decidir. Estamos hablando de la fecha de la humanidad. Seguire de la arc. Lo tomo. No, no. La pelea. No voy a dejar que te arruinar esto. No. 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 Es de acuerdo. Chuyere de la carrera. No. No, 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 ni. Quieres decir Catherine. No te preocupes, es mejor de este camino. Vale, allí, ¿no? Qué triste, la verdad. Bueno, puesta ahí. Vamos a poner un chip. Es el fin, quizá. En principio era la primera parte. Quieres decir, ¿no? Bueno, ¿no? Quieres decir, ¿no? en el espacio... no me acuerdo con armas de cualquier tamaño... oh, aquí vamos... todos los sistemas dicen ir... se acercan la arma y vamos a ir a la arma... ahí va el arco tendré que... dirigirla de algún muro... esto no puede llevar... lo llevo por si acaso... aquí nada, ¿verdad? no 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 estamos llegando al final chicos no estoy hablando mucho porque ahora es cuando se está descubriendo todo, ¿no? todo lo que ella decía osea cuando ella, todo lo que ella decía, no, toda la historia que lleva el... hostia guau, que épico ¿tenemos que ir al cañón? no, verdad, no creo guau, chaval vaya vaya proyectil a ver vale que colgamos aquí, bonica hola, Katherine va, transfíreme, que quiero irme al espacio ya contigo ahí vale, vamos a ello, va no guau, no no problema no no se gira de alguna forma no 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 ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¡There we go! Confío en ti, ¿eh? ¿Qué hacería? No da de tiempo. No da de tiempo hasta el 1. ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Habamos! ¡Habamos! Pero claro, tenemos el mismo dilema de antes. Hay una copia en el arca. Él está aquí, él se queda aquí. ¿Estás aquí? ¿Catherine? 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 ¿Está aquí? Él se queda aquí solo. Claro, tu copia. Es una copia de una copia de una copia de una copia de la copia. Es una copia de una copia. O sea, es la cuarta copia la que está en la arca. Pero otro caje y otros Simon son ajenos a esto. Es que es... 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 sea, mientras una vez, que lo hicimos también de altas millones de jaar arriver de la antigua historia que algo ahora vive. No. 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 Ni de este. Ni de este. Ni de este. Ni de este bien. Ni de este bienاثado. Ni de este bien. Ni de este mal. ,, On your child in the earth.. you idiot! I didn't lie! I can't be so responsible for your damn ignorance! You f acceleration... No!!! Catherine. Please don't leave you alone. Catherine.. Catherine... Just do your whole thing. sin duda un juego muy bueno una historia que al principio cuesta pillar pero conforme avanzas te vas dando cuenta de todo lo que hablan los diálogos secundarios pues quedan un poco al margen lo que es la historia principal pues ha quedado reflejada en estos últimos capítulos la tierra es destruida por un meteorito y la única esperanza es un laboratorio llamado Pazor 2 a 5000 metros de profundidad en el océano y dentro de este laboratorio se encuentra un aparato llamémoslo Matrix, que aquí lo llaman Arca en el que viven simulados todos los seres humanos y todos los animales todo lo que es el ecosistema de la tierra recreado virtualmente en un aparato creado en un laboratorio a 5000 metros de profundidad y que tiene por objetivo ser lanzado al espacio para que sobreviva por otros cientos de miles de años de la tierra en teoría no queda nada pero virtualmente queda el Arca y yo creo que juegan mucho con los sentimientos al final con los sentimientos de dejar morir dejar vivir la verdad es que ha sido muy acertado muy acertado y ha sido un final inesperado sin duda porque claro hombre ya te lo dicen cuando te hace la copia que no te vas a automáticamente no muere la anterior copia sino que se copia pero la anterior sigue viviendo y nada esto ha sido todo hemos sido enviado el Arca al espacio y la humanidad sigue así que nada espero que os haya gustado este capítulo este juego en general y le deis a like comentéis os suscribáis lo que queráis vale y continuaremos con otros juegos no he dicho nada vale vale voy a dar mi opinión este es la copia del que estaba en el fondo del mar vale ha sido copiado y el desconoce que se ha quedado su cuerpo o su lo que quisiera que fuera él en las profundidades solo esperando la muerte o es esto yo creo que esto es el Arca recreado ecosistema del Arca pues me ha gustado me ha gustado que después de los créditos pusieran esto que bonito mola mucho porque después de tanto tiempo jugando y metidos en laboratorios sitios oscuros ver la luz del sol debe ser algo increíble ¿no? para una persona que se ha tirado pues eso un juego entero si estás leyendo esto significa que has conseguido entrar en el Arca esta encuesta ha sido diseñada para los desarrolladores puedan comprender mejor tu experiencia subjetiva y sepan tal tal ¿cómo describir este estado físico? vamos a hacerla ¿cómo de...? a ver voy a ponerme en el papel de que yo no sé quién me ha quedado allí en el fondo ¿vale? entonces me siento extraño porque no es mi cuerpo mi estado mental no 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 sé yo creo que la 3 la 3 sin duda ¿cómo escribo estos sentidos? al ser una versión virtual puede que estés mejorado todo me resulta fabricado esto es muy idílico ¿no? muy paisajístico te perturba el hecho de no ser ya estrictamente un ser humano aquí ya te lo dejan claro yo sí la verdad ¿cómo volver a nacer? ¿crees que esta no existencia te va a ofrecer una vida que vale la pena vivir? no porque esto es una simulación entonces yo la 3 sigo la 3 yo creo que la 3 es hombre uff es que no sé si en el arca vas a vivir por siempre entonces dale de nada majos que bonito todo como mola friccional game se ha currado un juegazo sin duda sin duda para mi ¿Katherine? el arca ¿Katherine? no puedo creer que lo hemos hecho bueno lo que ha hecho estoy muy riqueza está bien Simon todo está bien ahora esa es la frase que te dice ¿no? y ahí vivimos en una un satélite alimentado de paneles solares y virtualmente y ahí vemos la tierra ¿no? lo que parece ser la tierra devastada después del meteorito no consigo distinguir pues creo que ahora sí que sí ya para el resto de la eternidad viviremos ahí o por lo menos hasta que lo permita el sistema de energía del aparato este y dicho esto creo que ya hemos acabado el juego ahora sí que sí si os ha gustado like si os ha gustado comentar suscribir si no os ha gustado comentar ¿vale? y nada un saludo chicos y hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!